Bueno, yo siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida. Es cierto que yo cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por lo tanto, cada uno es libre de opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería dejar aconsejar por su entrenador como el Cholo, por jugadores de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien. Aún así, nunca me he quedado corto, siempre he dicho que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor.